La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Música de barrios para latinos. Discos en base en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Ecuador, Ecuador, Ecuador. Vamos a bailar, vamos a gozar de esta rica cumbia a orillas del mar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Esta rica cumbia a orillas del mar. La cumbia va a empezar. Hay sobre esta cumbia que es tan sabrosa para bailar. Muevan la cintura, arrastren los pies. ¡Oye, Messi, bolosa! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vámonos a bailar con el discurso de los hermanos azules! ¡Sí, señor! ¡Vámonos a bailar con mi nena! ¡Quiero terminar con mi pena! ¡Yo quiero bailar con mi nena! ¡Quiero terminar con mi pena! ¡Vámonos a bailar con mi nena! ¡Oh, soy rico! ¡Suave, mami, suave! ¡Pero ir a bailar con mi nena! ¡Pero ir a bailar con mi nena! Mueva la cintura Siete pasos Llevando el compás Siete pasos Vamos a bailar Vamos a gozar Mueva la cintura Llevando el compás Así, así Así, mamita, así Un, dos ¡Allá va! Tien por ciento cumplido Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Música Toca, 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 Benito, así Vamos a bailar Vamos a gozar Mueva la cintura Llevando el compás Vamos a bailar Vamos a gozar Mueva la cintura Llevando el compás Discos en Mase Es Otra Cosa Siempre pa' arriba Siempre pa' arriba